¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió algo que no habíamos visto en hace mucho tiempo y es que son misiones en viernes. Así es amigos, salieron operaciones encubiertas. El día de hoy vamos a ver que tenemos que establecer un enlace ascendente con el dispositivo en cero construcción. Vamos a tener que visitar uno de estos puntos, pero muy atentos. Estas misiones van a salir cada cuatro días. Si no las hacemos en esos cuatro días, se va a acabar el tiempo de esta misión y ya no la vamos a poder volver a hacer. Así que vamos a tener que estar muy atentos a estas misiones. Si es que queremos conseguir el pico que nos van a dar con todas estas misiones, no tenemos que fallar en ninguna de estas misiones. Así que sabiendo esto, vamos a tener que hacer esta misión antes de que pase ese tiempo. Así que no perdamos más el tiempo y vamos dentro de una partida. Bueno, en este caso elegimos venir a Pueblo Pesquero. Y vamos a ver que a la mitad de la calle vamos a tener nuestra misión, que es de aquí. Creo que eres una buena opción para nuestros padrón de combate de élite. Operaciones encubiertas. Pero para reclutarte debemos evaluar tu habilidad táctica y ver si tienes la actitud necesaria. Elimina a un oponente. Estaré observando. Ok, ahora, ¿qué nos dice? Nos dice, elimina jugadores en cero construcción. Hay que eliminar a 10 jugadores en total. Ok, eso nos va a poner a prueba. Entonces, vamos a intentar eliminar los más que podamos. A ver si lo podemos sacar en una partida. O si no, creo que lo vamos a tener que hacer hasta en dos. Pero a ver, busquemos más eliminaciones. Venga, eres el último, amigo. Ahí está. Interesante. En el buen sentido. Te damos la bienvenida a operaciones encubiertas, trotables. Te contactaré pronto con la primera misión. Ok, ok. Ya que hicimos esas 10 bajas, nos dan a XP y como ven ya tenemos la primera misión terminada. Va a tomar unas cuantas partiditas. A mí sí me tomó algunas. No las hice en una. O sea, ni de pedo a menos que seas un super pro player lo vas a hacer en una partida. Pero bueno, amigos. No está imposible nada. Tenemos que hacer 10 bajas y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Espero este video les haya servido mucho y sepan exactamente ahora cómo es que se va a conseguir este desafío o esta misión. Ya saben que para más contenido tienen que seguir al canal, suscribirse y no se pierdan de todo el contenido de Fortnite que está aquí. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.